Este es el nuevo ritmo que se distingue en esta nueva era Unita cazador y los guerreros del Perú Estuve con otra tratando de olvidarte Estuve con otra tratando de olvidarte Y me fue imposible dejar de quererte Y me fue imposible sacarle de mi mente Y me fue imposible dejar de amarte Y me fue imposible de mi mente arrancar Traté de olvidarte Quise quitarme la vida Quise arrancarme las venas Estuve con otra Pero no puedo olvidarte Era tan hermosa Perfecta Buena amante Era tan hermosa Perfecta Buena amante Buena amante Buena amante Buena amante Buena amante Quiero abrigar Quiero abrigarme en tu pecho Quiero abrigarme en tu pecho Sigo en las noches frías Buscándote en mi cuerpo Mi cuerpo te grita que regreses Quiero abrigarme en tu pecho Quiero abrigarme en tu pecho Pídalo a la mañana Pídalo a maní Amigo mío Pídalo a maní Pésame la cervecita Y en la vista Pídalo a maní Pídalo a maní Amigo mío Pídalo a maní Pásame la cervecita Pablo Sedano Y señora Dora en calle Por el Agustino, Lima, Perú Rolando Serrano Siempre por 8 de octubre A que bamba René Coaquira Arcana Maruja Machaca López Y para su pequeña Anabel Coaquira Siempre por Mercado Tupac Juliaca Perú Salud Salud Con esa cervecita Y nos vamos Por todo mi Perú querido Cusco Juliaca Espinar Arequipa Puno Con Cabellita Con Cayo Cerro de Pasco Ahí nos vamos Ahí nos vamos Subtitulado por Jnkoil